El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Eso de viajar sin Chacarón, eso no me gusta La última vez que uno de los personajes de esta serie desapareció Se convirtió en un fantasma, un desconocido Cállese la boca primo y haga caso Que lo que nosotros vinimos es ayudar a la tía en mi senda Porque desde que el tío Prudencio murió Ella no ha podido Dar la mota Vea le estoy diciendo que esto no me cuadra bien Esta mujer tiene como 80 años ¿Cómo cree que va a dar la mota? A su edad y con un chiquillo Pues claro que no elijo Eso es de lo más fácil Salir en una cita Si desde que salió la tecnología y al internet Pues mire, lo que uno busca lo encuentra ¿Sabes? O usted que cree que las mujeres tetonas que andan por ahí Ay pues las tienen porque son inteligentes No niño Se han vuelto millonarias porque siempre se encuentran Quien le ve, le de las bendiciones Y tío Prudencio le dejó un arsenal de milagros a Tierra y senda Y si le conseguimos a ese novio que ella está buscando Nos va a soltar Ve Un billete Dale pues Pero hay algo que me huele raro Va a decir primo Es que ando media floja Es que anoche un mamá me comió unos tamales que estaban pasados Y ahora ve estoy Con la peyorrera que ni yo me aguanto Tan hediondo A chicha de maíz con huevo podrido ¡Dala cochinona! ¿Me quiere esa co-dantea? ¡Uuuh! Miren, miren, miren Ahí está la tía Hermicenda Pero qué bonita Como un papo Sí, pero como un papo más regado Porque miren la patristona ¡Aww! ¿Y quién no va a estar deprimida y menos si no ha podido? ¡Darnamota! ¡Ve! ¿Usted bajó la maleta suya de la chiva? ¡Pero no! ¿Y ahora cómo le vamos a enseñar la aplicación a la tía Hermicenda De esa de la conquista? ¡Vaya la Mireia! ¡Si es pesada! ¡Ya no jodimos! ¡Y me la voy a tener que pasar con la misma ropa todo el fin de semana! ¡Uy! ¡Darlas! Usted siempre anda con la misma ropa Que para que ya llegue como a llego a sudar ya ¡Pero miren! Aquí yo traigo el celular chacarón Bueno, yo lo utilizo más para recibir hijas de llamada Yo no me pongo a trastearlo porque chacarón se pone bravo conmigo ¡Traiga eso para acá! ¿Ve qué es esto? ¡Grinde! Ve, yo había escuchado una que era Tinder, ¿no? Pero debe hacer como lo mismo porque aquí nada más que va es puro hombre ¡Ve! La tía Hermicenda no se puede enterar que le estamos buscando marido por internet Porque si no se va a poner muy afligida la pobre Ella tiene que pensar que es orgánico a lo natural Mírala como está, ¿ves? ¡Pobrecita! Vamos a saludarla para ver si se anima, primo ¡Va, vay, déjame dejar la maleta aquí! ¡Hágate Hermicenda! ¡Diablo, chiquillos, guajabiegos! Que no me sirven ahí para joder ¡Váyanse a comer, Ñinga! Que no respetan a nadie ¡Se larguen de aquí! Mire, tía Vamos a calmarnos, ¿ah? Nosotros venimos a hacerle compañía a usted Porque sabemos desde que murió un tío Prudencia Usted está solita, solita ¡Oh! ¡Ve, tía! Además nosotros venimos a apoyarla Para que viera que no es el fin del mundo ¡Ve, métese en ese pollo por el ojo de rabo! Que yo no estoy para estar cuidando Chiquillos culicagados, ¿oyeron? Bueno, tía Hermicenda Por lo menos déjanos quedarnos esta noche en la casa, pues Y le ayudamos con los oficios Ah, bueno, está bien, ¿ah? Pero van a tener que fregar Que barrer Que lavar Que chale comía las gallinas Comía los puestos Coteñá las vacas Y emburrá ya Camolé El Guarap ¿Ah? Todo eso tienen que hacer Bueno, tía Con tal que sea eso, nada más Está bien ¡Va, primo! ¡Venga pa' acá! ¿Qué pasó? Primo, conseguí un manacho Dice que es amigo de Chacarón Bueno, dice que lo conocía Ay, ya, ya Y viene pa' acá Pero dice que hay que darle algo Yo pienso que es como Palvú Ese hombre es venezolano Eso está más bueno Que mango con sal y vinagre al mediodía Mira eso ¡Ve, primo! Venga acá Jágueme el favor Diga, tía ¿Qué pasó? Ay, ya le va a mi servicio Porque usted fue el único Que entró, ¿eh? Me lo ha dejado Que de hondo Y todo pegado De ñinga, ¿eh? ¿Ah? Usted fue el que entró Nomás, ven ¿Pero qué diablo comiste vos? Que me ha dejado Otra cosa Cuando termina Lo va al servicio Me le vas a echar Ahí a la gallina Y también Tiene que bañarme Los puercos Que están Todos tuyados ¿Oye el hijo? Y después de eso Coja la pala Para que me vayas A abrir un hueco Allá Para que me hagas Una letrina Porque usted ha dejado El servicio Tapado Vaya, querido Vaya Sin poner esa cara ¡Vaya, carajo! ¡Vaya! No, va bien, pues ¡Aaah! 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 Como si yo quisiera venir Para acá ¡Aaah! No me gusta Venir para acá ¡Aah! ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! ¡Venga acá! ¿Qué quieren ver? ¡Venga! ¡Que ya llegó el... ¡Caah! ¡Muevanse! ¡Venga! A ver ¡Venga! Buenas tardes Buenas ¿Ves? Ve ¿Este debe ser el señor? Es un placer verlo Por acá No, marico, mi nombre es Alexandro, es coro, es mi profesión, ¿dónde está el chacarón? Ven, ven, mire, señor Alexandro, ay, como quiera que se llama, que está más bueno, ven, mire, nosotros más que todos no queremos que usted salga con chacarón, ven, nosotros queremos que salga con la tierra mi senda No, 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 ustedes no leyeron mi anuncio, weón, nada, es mujeres, marico, puro activos, puros activos, hey, y con protección, y el oral vale doble la tarifa Nah, ni oral ni escrito, lo que nosotros queremos hacerle crea a la tía es que usted guste de ella, y a ver si pasa algo más, pues Claro Ah, bueno, y la tía cuál es? ¿Qué? Tú estás loco, marico, esa vaina se está muriendo No seré preparado, y todo lo que tú quieras, pero yo tampoco necesito presentar un programa de televisión Viejo, nada que sea de papá, es su madre, ¿eh? Ah, ah, bueno, pues, usted disculpa, yo, tenga pues, para que usted se vaya de regreso y quédate con el vuelto Darla ¡Qué lástima que ahora quién querrá acompañar a la tía Hermicenda y quédate con la herencia! ¡Ve, Primo, sí, a quién podrás ser! Hola, tú debes ser Hermicenda Chante Mamboza Yo soy Alexandro Lobotón Me han hablado mucho de ti ¡Ve, ¿quién es ahí vos? Ah, el nieto Lola, el sobrino carne, ah, ¿qué andáis haciendo por acá? ¡Ve, sí, buscando trabajo, codillito por ahí mismo, oíste! Que yo no tengo plata para pagar a nadie que me haga ni un trabajo, oíste ¡Para! ¡Ah, no, tía Hermicenda, no le hable así tan desirrespetuoso con el muchacho! ¡Tan galero! ¡Ve, Primo, no lo ve tan rico, ah! Que ahí vino a conocerla a usted ¿Y qué le parece si nos vamos por ahí a tomarnos al gueto? Ah, bueno, mire, vamos yo, pero regresamos pronto Porque aquí hay muchas cosas que hacer ¡Vamos, pues! ¡Ve, pero! ¡Tan galano, ¿verdad? ¡Tan rico! Entonces, Hermicenda, cuéntame algo más íntimo de ti ¿Algo íntimo? Bueno, mira, yo tengo problemas con la colonia Yo por las mañanas no me puedo, es ni para, te digo, re engaí ¡Ah! Tengo catarata Entonces yo en estos días fui a hacerme unos examen de laboratorio ¡Ay, Dios mío! Me salieron los riñones, pero es baratao ¡Ajá! Me hicieron un examen ese que le meten la mano uno por allá ¿Sabéis qué me dijeron? Que tengo la vejiga casi podría, mira Estoy es barataíta toda Ah, o sea que te estás esmuriendo ¡Qué bueno! ¿Cómo dijiste? Ah, no, que qué bueno que estoy aquí para protegerte Y cuidarte, mi amor ¡Ve! Y espero que sepáis cambiar pan, pero oíste Porque el doctor me dijo que eso es lo que va a venir Porque a la gran mierda yo tengo los muelles flojitos, mira Porque ya los miau se me salen solitos No, liju Eso va flojo, ahí no va a pasar nada Mejor vamos a decirle a la señora esto que se regrese Tú te imaginas la cara que va a poner cuando se entere que la herencia son dos gallinas y un puerco No, me mejor vamos a decirle algo porque Bebé Si te gustiste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres vos tan importante Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Piensa en cosas bonitas Piensa en cosas bonitas Piensa en cosas bonitas Jodala, yo nunca había visto una lengua tan larga Y jastelo ahí en el restaurante No va a tocar arreglar esta mesa, oí yo Me manipulito Me manipulito Bebé Así te gustiste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres vos tan importante Ay, ven que están mis sobrinos bellos y los andaba buscando como los quiero Eh, felicíteme ¿Veis por qué? Ah, porque me voy a casar Es que estamos muy enamorados Ve, definitivamente que el amor no tiene edad Ni límite Claro Y por la edad de Hermie Es mejor que tenga a su lado a alguien Que la cuide Y más aún A su preciosa herencia Claro Si yo tengo que tener a alguien que me cuide la herencia ¿Por qué esas gallinas no se van a despescar a esas olas? Pero usted señor Scott ¿No está bravo que le engañamos diciendo que la tía Hermicenda era millonaria? No, primo La verdad es que son maravillosas las cosas que se pueden aprender con alguien de edad La experiencia La sabiduría Y es difícil no enamorarse al instante de una persona como Hermicenda Más bien, gracias Gracias por traerme acá y presentarme al amor de mi vida Ah, o sea que usted no nos va a cobrar O sea que usted nos venía hasta acá Y así le creía a la tía que usted estaba enamorado de ella Espérese, que los voy a agarrar palos a los dos O a los tres, carajo Y le voy a agarrar palos a los dos Aguántame la música, niña Pero es que usted se da cuenta que lo de usted no es llegando ni animal Usted debe ser una especie de alienígena Uy, pero es que usted estaba bajo control Y ya todo el mundo estaba feliz Pero no Llega usted y se la cava como usted solo lo sabe hacer ¿Ves? Si Hermicenda, yo sé que usted me quiere pegar a mí también Yo lo acepto Pero primero vamos a darle una paliza a este, ¿ves? Y después me pega a mí Ya, coche, pon la música El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó El primito se cabrió El ajeta le pegó Y el relajo se formó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!